Ayer hubo elecciones presidenciales en Brasil y como estaba previsto, los resultados estuvieron muy apretados, tanto que tendrán que hacer una segunda vuelta para definir al ganador. Esta es la crónica de la jornada electoral. Usted, ¿quién cree que gane? Veamos. Ya está definido que habrá el segundo turno. El próximo presidente de Brasil será definido en segunda vuelta. En la primera vuelta de ayer, el expresidente Luis Inacio Lula da Silva fue el más votado, con 48 por ciento de los sufragios, pero seguido muy de cerca por el actual mandatario Jair Bolsonaro, que cosechó 43 por ciento, un porcentaje muy superior a lo pronosticado por las encuestas. Aunque las principales encuestadoras del país habían vaticinado una amplia ventaja para Lula e incluso la posibilidad de que ganara en la primera vuelta, el candidato igual se mostró confiado en un triunfo en las votaciones del 30 de octubre. Siempre pensé que íbamos a ganar estas elecciones y lo que puedo decirles es que vamos a ganar estas elecciones. Esto para nosotros es apenas un aplazamiento. Por su parte, Bolsonaro había atacado en sus mítines las encuestas, asegurando que la temperatura electoral había que tomarla en las calles y el domingo prometió buscar acuerdos para mantenerse en el gobierno. Creo que haremos buenas alianzas para ganar las elecciones. El bolsonarismo salió además fortalecido en las elecciones legislativas y de gobernadores celebradas en paralelo. Creo que hubo fraude con tantas manifestaciones que hubo pro Bolsonaro con Simón Tebet con tan pocos votos, Ciro con tan pocos. Para mí no tiene sentido que Bolsonaro quedara detrás de Lula. Mientras Lula, que había previsto celebrar su victoria en primera vuelta por todo lo alto en Sao Paulo, tendrá que pelear ahora por cada voto. Sus electores son conscientes de que no será fácil. Espero que Lula gane. Creo que Lula logrará ser electo, pero creo que la elección será muy ajustada. Ambos candidatos tendrán ahora cuatro semanas para intentar volcar la balanza a su favor en la segunda vuelta, el 30 de octubre. Imagen. Pero a pesar de esta segunda vuelta, alguien se adelantó. El presidente López Obrador reaccionó luego de las elecciones en Brasil. En Twitter escribió, felicidades hermano y compañero Lula. El pueblo de Brasil demostró una vez más su vocación democrática y en especial su inclinación por la igualdad y la justicia. ¿Qué le parece? Vamos a otras noticias de este lado más cerca del continente. En Estados Unidos, de acuerdo con el último balance de las autoridades, el huracán Ian dejó 76 muertes. Los residentes de Florida todavía evalúan los daños dejados por el huracán que se espera que sea clasificado como el más costoso en la historia del estado. Hasta ayer todavía unas 900 mil personas sin luz ahí en Florida y en otras 30 mil como en Carolina del Norte esperaban que llegara este servicio. Por lo pronto el presidente Biden visita, visitará este miércoles los estados para evaluar las afectaciones.